A partir de hoy sintámonos un poco culpables, cuando acabemos con un insecto. Bueno, hablando de la culpa, vamos a la obra, vamos al Bellas Artes, vamos a ese texto de David Mamet, porque cuando te veía el domingo sobre el escenario pensaba, claro Pepón, yo que te conozco desde hace muchos años, cuando llegue a casa seguro que se plantea todo ese dilema moral que a su vez tiene tu personaje, el psiquiatra. ¿Podrías exponerlo aquí? ¿Cuál es ese gran dilema moral? Bueno, él es un psiquiatra, es el psiquiatra de un chico joven que ha cometido una masacre, ha matado a 10 personas indiscriminadamente y a él le piden testificar a favor de ese chico, pues alegando motivaciones psiquiátricas, porque ese chico no estaba bien, para aliviarle la condena y él se niega a declarar a favor de un asesino, de un tipo que ha matado a 10 personas. Eso le genera un montón de problemas, no solamente en su entorno, no solamente consigo mismo, sino también en su entorno, con su mujer, con su mejor amigo, y los medios de comunicación también se ceban de alguna manera con él, deja de ser noticia el chico. Hay un juicio mediático. Y ahora la noticia es que este tipo ha tratado mal a ese chico como paciente y que no le ha prestado la atención que debía y es responsable de esa matanza, en cierto modo. Pero utilicemos el texto de Mamet precisamente para abrir ese gran melón del dilema moral universal. Tú, para prepararte el papel, ¿te has hecho esa pregunta? ¿Defenderías a un asesino, defenderías a un llorador? Nos hemos hecho muchísimas preguntas. Yo normalmente soy un actor que me gusta mucho hacer. Los ensayos disfruto mucho porque me tiro a la piscina y me gusta mucho estar haciendo más que hablando. Y sin embargo, con esta función yo he hablado mucho más que he ensayado. Hemos llegado a muchos acuerdos con el director, con el resto de compañeros y hemos analizado mucho esa situación. Y hemos expuesto todos qué es lo que nos parece y hacia dónde vamos. Y la función genera muchísimo debate. Y a nosotros de vez en cuando tenemos encuentros con el público y nos gusta mucho esta cosa como de después. ¿Y dónde estás? ¿Más en el sí o en el no? Estoy muy de parte del personaje que hago en cuanto al planteamiento moral. Lo que pasa es que en todas las obras de Mamet ningún personaje es bueno o malo. Todos ocultan algo, todos tienen algo que... Todo oscuro. Y Mamet hurga perfectamente. Es un cirujano que hurga con un bisturí muy fino. En la parte, digamos, incómoda, negra, oscura de los personajes. Y entonces yo estoy muy a favor de lo que plantea mi personaje. Pero luego creo que... Bueno, creo no. Luego es que el personaje tiene sus cosas. Y tú la has visto no vamos a desvelar nada. Pero todos ocultan cosas. Bueno, tú siempre eres muy clarito. ¿Tú lo harías? Es que yo no me habría metido ahí en primer lugar. Yo me hice periodista por lo bocazas que soy. Si supiera guardar secreto me habría hecho, pues eso, abogado, psiquiatra. Claro, es que otro tema es la confidencialidad. Claro. De eso también se habla, ¿no? Y se habla también de la religión, de cómo utilizamos esas doctrinas, esos dogmas, en los que se basan las religiones. Este personaje judío, pero cualquier religión, ¿no? Que son normas muy antiguas y que son muy rígidas y que no van con el correr de los tiempos, ¿no? Como la sociedad, nosotros como seres humanos vamos avanzando, pero nos tenemos que aferrar a esas palabras que son antiguas y que no tienen ninguna actualidad, no tienen ninguna vigencia, ¿no? Habla de muchas cosas, Mámet. La culpa es uno de los instrumentos que la religión no se ha utilizado para controlar al ser humano. O sea, eso clarísimamente. Lo que pasa es que hay muchos tipos de culpa, ¿no? Bueno, aparte de defender o no defender al delincuente en cuestión, también se trata el tema de la confidencialidad que ha sacado Juan. Es decir, ¿guardarías un secreto? Te confiesan un asesinato. ¿Guardarías el secreto? El abogado tiene un juramento hipocrático que le impide, como un sacerdote que no puede decir nada de lo que le hayan dicho en secreto de confesión. Y este se ampara en su juramento hipocrático para no decir nada.